Para la prueba de la pisada necesitamos cosas y datos científicos Porque si no, estamos escogiendo tenis a lo tarugo No los cojan así Háganme caso, profesor Memeloski Oye mijito, te vas a lastimar las rodillas corriendo tanto Yo tengo un amigo que la rodilla le quedó toda así chueca Porque corría Los tobillos se te doblan Yo corro y me duele ¿Por qué será que a mí no me pasa nada de eso? ¡Aaah! Porque yo uso los tenis que deben de ser ¿A poco puedes usar cualquier tenis? ¡No! No puedes usar cualquier tenis ¿Cómo se descubre qué tipo de tenis tienes que hacer? ¿Y qué tipo de pisada usar? Porque el tipo de pisada no es lo mismo para cada persona Algunos pisan de una forma, otros pisan de otra forma Unos pisan así, otros pisan así Y así Entonces necesitamos saber cómo pisamos Para saber qué tenis nos ayudan a nosotros Porque si no vamos a terminar tus madres de las rodillas Y de los tobillos y de todos lados Entonces por eso hay que saber escoger los tenis En esta ocasión vamos a ir a la tienda de los corredores de saltillo Que se llama Gorrun En Gorrun nos van a hacer eso que se llama la prueba de la pisada Vamos a ver de qué se trata ¿Para qué sirve? ¿Cómo se ve como pisamos? ¿Y cómo se ve usando el calzado adecuado? ¡Acompáñenme! Háganme el favor de suscribirse Hay videos todas las semanas Videos cómicos, mágicos, musicales Uno que otro deportivo Y también de Roni Bueno aquí estamos en Gorrun La tienda de los corredores Saltillo Coahuila La de Beca Ranza La ruta recreativa La pueden ver también Está haciendo la ruta recreativa A ver si no me atropellan Aquí nos iremos a hacer nuestra prueba de la pisada Y vamos a ver qué sale Muy bien con mis amigos de Gorrun Y aquí están Aquí están los dos compadres que no quieren salir Pero ya, ya vamos a salir Pero vamos a salir Vine a comprarme unos tenis Pero antes de saber Que a comprarme unos tenis Te vamos a ver ¿Qué tenis da? Sí ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Mira, la importancia está desde el punto de Seleccionar el tenis adecuado Vamos a seleccionar el tenis adecuado Por medio del examen ¿Para qué? Para evitar lesiones Para ver si necesitamos alguna corrección Si necesitamos alguna estabilidad Si necesitamos nada más algún soporte Nada más Depende también Que, cuál es tu proyecto Que si quieres correr un maratón Que si quieres correr un medio maratón Que si quieres correr un 5, un 10 ¿Para qué es diferente? Los tenis son diferentes para eso Hay que saber Que tenis tengo que asignarte Viendo tus cualidades Y para qué lo quieras Eso es todo los fundamentos Aparte del examen Para asignar tu tenis adecuado Entonces Vamos a comenzar con el examen El primer paso Vamos a ver En qué peso andas Para ver Cuál es la amortiguación adecuada Que te tenemos que asignar Antes de Para qué necesitas el calzado ¿Para distancia larga? ¿De 21 a 42? Tu objetivo es un 42K Va a ser un tenis pensado en 42K Vamos a pasar a la báscula Considerando que este es Un atuendo con el que sales a correr Porque traes un tenis Un short y una playera Este es el peso que vamos a considerar Son 90K ¿Por qué tenemos que saber muy bien Lo del peso? Porque los tenis Traen una medida Que se llama el drop El drop es una medida Que está del talón A la parte delantera del tenis Ejemplo Este tenis trae 13 milímetros De drop ¿Qué significa? Que por ejemplo Aquí trae 23 milímetros De altura Aquí trae 10 Son 13 milímetros De inclinación Que trae este tenis Mientras mayor sea la persona Hay que considerar un drop Un poco más alto Desde un drop Desde un drop 8 hacia arriba También considerando Si no tienes problemas De columna No, ningún problema De columna Ni de cadera Ni nada Ok, entonces Para ti sería un drop De 8 para arriba 8, 10 Hasta un 13 Considerando algunos modelos El segundo paso Del examen Va a ser La prueba del caltoscopio La prueba estática Con esta prueba Vamos a saber Los puntos de presión Que tiene la persona En su pie Sabiendo si tiene Un arco bajo Tiene un arco alto Tiene un arco neutro Eso nos va a servir Para ver Donde tenemos que Clavar mayor la amortiguación Porque hay tenis Que trae mayor amortiguación En el talón Y hay tenis Con mayor amortiguación En la parte delantera Por eso hay que asignarlos Vamos a juntar Un poquito más Este escáner Funciona A puntos de presión Aquí manejamos Una escala de colores Estas escalas de colores Mientras mayor Haga presión En la pisada Mayor va subiendo En la escala de colores Podemos ver Que aquí está La escala Es una escala de presión Como mínimo el blanco Como máximo el rojo Y los colores Que están intermedios Aquí estamos viendo Ya la pisada De aquí Como se ve Que este Tiene el arco Más apoyado No tiene un arco Definido En esta zona Aquí tenemos la línea Pero se ve Rota por estas líneas Aquí si tiene Un arco definido Que quiere llevar Que este su pierna Más larga En este es donde Hay más presión Aquí es donde Se va a clavar mayor Donde se ve más exagerada En este caso Tendría un arco bajo Tendría El problema de pisada Que sería una pronación La pronación Es para las personas Que tengan arco bajo O tengan pie plano Y se ve Una caída En su parte Interna del pie Vemos que también Utiliza los dedos Pero pues eso no influencia Ya que la presión Está en la parte media Del pie Ahora vamos a pasar Con la prueba La prueba dinámica Eso me va a ayudar La prueba dinámica Me va a ayudar a mí Y ahora sí Voy a grabarlo Corriendo Que es lo que nos va a interesar Para ver Si ya necesito Como veo Que tiene un arco bajo Aquí voy a saber Yo si necesito Un tenis Con la estabilidad Con un soporte En arco O un tenis Que traiga corrección Vamos a pasar Aquí arriba Y vamos a poner En nuestro trote Y ya tenemos La grabada De la recorrida Con nuestro trote Lo que hiciste Vamos a observar Tres cosas Como impactas Impactas de talón Talón hacia afuera Talón hacia adentro O impactas Con la parte Del costado Del pie O de plano Corres en puntas Hay otras formas De correr Vamos a observarlo Con Ahí estamos viendo Como en esta zona Está impactando Con la parte Del talón Hacia afuera Impactar con el talón Hacia afuera Da más indicios A una pronación Pero no siempre Aquí vamos a ver Como estabilizas Aquí podemos ver Dos cosas Esta línea Siempre se traza Del centro Del tenis Hacia arriba Aquí podemos ver Como esa línea Está inclinada Esa línea inclinada Nos indica Que si presentas Una pronación Como lo muestra El examen del plantoscopio Y con el otro es menos pronunciado Que no te está funcionando Entonces vamos a ponerte un tenis Con corrección Estos son los modelos Para una pisada pronadora Que tienen de especial Estos modelos Aquellos Estos Como lo podemos ver Aquí nosotros También los Los necesitamos Como pronador Son para asfalto Y es un tenis Que es de un 5 Hasta un 42 Ok Estos son tenis Como lo que tú Lo buscarías Ejemplo Este modelo Lo podemos ver En la parte interna Como trae Estas manchas negras Estas manchas negras Es refuerzo En la parte interna Que en la parte externa Ok Y aparte Trae un soporte En el arco Pero es soporte No es corrección Si queremos corrección Tendríamos que Hemos un Cayano Es más pronunciado El arco Es más dura Y aparte Trae un porte interno Que te corregiría Tu corrida Ahorita tenemos Cayano 24 Y este sería El más nuevo De la línea del Cayano El Cayano 25 Este sería El indicado Para ti Ya nada más Vamos a probarlo Y volveríamos a grabar Para ver si ya te corrige O no Aquí vamos a comparar Las dos Las dos tomas Que le hicimos Uno con el calzado Con el que Él ya venía Y otra con el calzado Que ya le está Asignando Se acuerdan Que aquí era Su pisada Se veía más Chueca Con este pie Entonces vamos a enfocarnos Con ese pie Y podemos ver Que aquí ya hay un gran cambio Están al mismo nivel Los dos pies Ahí estamos En los dos puntos de apoyo Entonces Desde el centro del tenis Vamos hacia arriba Vemos como la línea Ya se hace un poquito Más derecha Aquí hay una Pues hay de dos Es también la forma De la pierna No siempre Va por el centro Pero lo que nos va a importar Es de que la línea Vaya lo más derecho posible En comparación De esta Que la línea Va totalmente inclinada Aquí es donde podemos definir Que ya ese calzado Que te estamos asignando Es el adecuado Y ya solo procederíamos A mostrarte Toda la variedad Que tenemos En colores Y mostrarte también La actualización De este modelo Que es el Cayeno 25 Que es el nuevo lanzamiento De la marca Y aquí es donde Le damos por concluido Ya el examen de cruzada Ya nada más Vamos a que el cliente Por ahí vemos Los diferentes modelos Y ahí concluye El examen Chido De que no quería salir Porque le daba pena Pero ya Ok Ya salió Muchísimas gracias Muy útil Y aquí estamos En la barra En el Teno Carranza En Plaza de las Garzas Excelente Pues bueno amigos Espero que Haya sido entretenido Y que haya servido De algo Para sus próximos tenis Mega de Borrun Está bien chida la tienda Les hacen su prueba De pisada Y les dicen Que tenis usar Yo me compré Unos Obviamente Cayeno 25 Está bien chido Pero no era Bueno Son de ASICS Este Puede comprar cualquier marca Y cualquier tenis Que les acomode Yo uso ASICS Tampikes Suscríbanse Hagan el favor De suscribirse Si les gustó No sean gachos Nos vemos en el próximo video Y esto fue La prueba de la pisada Correteando la pisada Correteando la pisada